Dijeron esto de Tula que iba a la oficina de mi marido Las multiplica por cero Tula Rodríguez no pudo evitar ser consultada sobre la polémica guerra entre Gisela Valcárcel y Magali Medina Y es que recordemos que la figura de ATV aseguró que fue la propia Ceñito Quien le confesó que Javier Carmona le habría sido infiel con la también actriz Tula Rodríguez Hoy son de esos días que uno está... ¡Uy! Pero que tienes que respirar Respirar, nada más que respirar para estar bien He aprendido a enfocarme en las cosas que me suman Lo que no me suma no le doy ni la importancia ni nada Yo no veo por estar tranquila y por salud mental No es algo que me quita el sueño, comenzó diciendo Respirar, nada más que respirar para estar bien Así pasa cuando sucede Tú, ¿qué tal tu martes? En ese sentido la conductora de En Boca de Todos Reafirmó que se encuentra bastante tranquila y con la conciencia limpia Ya que sabe que nunca fue la manzana de la discordia entre Gisela y Carmona Por eso jamás yo le creía a Tula Rodríguez lo que me dijo Y siempre la defendí Sé que siempre voy a estar expuesta porque soy artista Pero intento hacer mi vida normal tan normal como que ahora no tengo ni una gota de maquillaje Porque no ando pensando en lo que dirán Soy feliz conmigo, con mi conciencia, con mi alma y mi corazón Nada más agregó para Diario El Trome Esto me han preguntado muchísimo, si me vuelvo a enamorar La verdad, mi respuesta inmediata sería no Es que ni siquiera me imagino ahorita con otra persona, la verdad Por último Tula no dudó en desearle lo mejor a Gisela y Magali Pese a las innumerables críticas Estoy tranquila en general, creo que cada uno debe tener su verdad y su por qué Yo tengo mi posición y deseo que les vaya bien Mencionó Tula Rodríguez Hoy son de esos días que uno está ¡Uy! Pero que tienes que respirar Respirar, nada más que respirar para estar bien Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray Bray Por YouTube Por YouTube